¿Qué es la operación limpieza que lanzó la dictadura? La operación limpieza que lanzó la dictadura? El 8 de julio de 2018, los campanarios de los templos religiosos en Carazo alertaron a la población civil. Antes de salir el sol, la llamada operación limpieza ya estaba en marcha en todo el departamento para desmontar los tranques y barricadas del paro ciudadano. El orteguismo llegó sin piedad a Carazo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desplegó a un ejército irregular al margen de la ley para aplastar la insurrección cívica. El 7 por la noche ya se manejaba de que ellos estaban tratando de cómo hacer un anillo militar rodeando la ciudad de Ginotepe. El 8 de julio ellos empezaron a atacar por los cuatro puntos cardinales. Los tranques de las ciudades de Ginotepe, Diriamba y Dolores eran el principal blanco de ataque de las fuerzas paramilitares y policiales. Ellos planificaron el ataque para hacerlo simultáneo por todas las vías de acceso en el departamento. En Diriamba, los balazos fueron el despertador matutino de toda la ciudad. A las 5.45 de la mañana me desperté sobre una lluvia de balas y los paramilitares entraron por el mar, por la carretera del mar, entraron por la carretera de Managua, que eran las esquinas. También hay otra carretera alterna que es vía San Ramón y por esa carretera también entraron ellos para atacar a Diriamba. Ellos entraron por la Trinidad, carretera La Boquita, ya para subir a lo que es el centro de Diriamba, entraron con todo tipo de armas, con armas de guerra que solo la policía y el ejército tienen. La resistencia de los diriambinos soportó cuatro horas de ataque. A las 10 de la mañana, la ciudad fue ocupada por los paramilitares. Nos logramos defender con piedras, con morteros y logramos por un momento pararlos, pero luego de eso ya no pudimos porque ellos traían armas, nos tiraban balas. Los autoconvocados de Diriamba y Dolores se replegaron hacia Ginotepe para continuar resistiendo desde las trincheras del tranque del Colegio San José. Todos estábamos bloqueados en el tranque San José porque era el tranque de mayor fuerza que le estaba haciendo más daño al gobierno porque teníamos la vía bloqueada, entonces no podían pasar los furgones. El tranque ubicado contigo al Colegio San José de Ginotepe bloqueó la principal arteria vial de la carretera panamericana en ese departamento. El tranque San José le hizo daño al gobierno. ¿De qué forma se le hizo daño? Le paró la economía. Todo distinto el transporte pesado, que estaba trancado, estaba paralizado. Había más de 300 cabezales, furgones allí. ¡No, los van a matar! El ataque contra Ginotepe fue el más sangriento en toda la operación limpieza. Ese ataque aproximadamente duró casi 12 horas. Entraron a las 5 y media de la mañana, que fue un ataque constante por todos los flancos, que todos los jóvenes resistieron. Tenemos claro de que ellos andaban más de 3.000 personas, armadas hasta los dientes. Las fuerzas paraestatales rodearon Ginotepe por todas las vías de acceso. Comenzaron a las 4, más o menos, 4 y media de la mañana, por los lugares de acceso, que son principalmente 4. La salida de Ginotepe a San Marcos, la salida que va de Nandaime a Ginotepe, y la salida que va de Diriamba a Ginotepe. Otra salida que hay a las comunidades, como al Dulce Nombre, a Campos Azules y a la Román Esteban. El ataque del 8 de julio fue un ataque brutal. Incluso entraron con RPG-7, PKM y AK-47, etc. Hasta granadas andaban. Entonces eso indica que la policía no puede manejar ese tipo de arma, y el único que tiene acceso a ese armamento es el ejército. Un ex soldado del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Nicaragua, de seudónimo Francisco, participó en las protestas sociales en Ginotepe. Ellos se desplazaban de una manera de lucha en combate urbano, que encorvaba abajo y siempre el fusil en una sola dirección y sin levantarse ni moverse más, sino en una misma línea y buscando cómo ir aprovechando la figura del terreno, aprovechando la dimensidad de los edificios y todo para poder ocultarse. El tipo de armamento utilizado durante la operación limpieza ha generado una polémica sobre quién armó a los paramilitares, la policía o el ejército. También andaban RPG-7. El RPG-7 es un misil antitanque, que es compuesto por dos granadas y una granada de inicio radioactivo, que es la que ingresa al tanque, se calienta y es para neutralizar o destruir el objetivo de un tanque blindado, para objetos blindados. ¿Cuál es el motivo de que ellos anduvieran tipos de armas de ese calibre? Otra cosa que miré bastante fue en el uso de M16. El uso de M16 está bastante regulado debido a que un arma de guerra, en el cual le proporcionaron para el tiempo de los 80, fue proporcionada la contra. Y ese tipo de armas todas las tiene el ejército. La dictadura también usó francotiradores para ultimar a los autoconvocados en Carazo. Un dron de los caraceños logró detectar a un francotirador el martes 26 de junio, 11 días antes de la masacre. En una de las veces nos dijeron que había un francotirador en la policía de Ginotepe que estaba tirando a los autoconvocados desde arriba, ¿verdad? Entonces lanzamos el dron y logramos detectar a ese francotirador. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIR, el 8 de julio en Carazo murieron 38 personas, entre ellos varios policías y paramilitares. Mataron a muchas personas quienes estaban emblocadas en los tranques. Muchos de los muertos de Iriamba, de los cinco muertos que hubieron, por lo menos cuatro personas eran personas que tal vez nunca ni tuvieron en una barricada. Simplemente porque estaban caminando en la calle, los mataron. La resistencia de Ginotepe durante más de 12 horas también contaba con grupos armados. Las armas que se tenían eran las armas caseras y con las armas caseras se vinieron recuperando armas en todo el transcurso del ataque. Habían hasta paramilitares que se corrían, se tiraban y dejaban hasta el arma tirada y se la agarraban. Los caraseños alegan que en los ataques previos al 8 de julio, desarmaron a miembros de las bandas paramilitares que portaban armas de guerra. ¿Habían armas en los tranques de Ginotepe? Bueno, sobre las armas, ¿verdad? Después de junio 12, porque nosotros todos, el tranque San José, todos los muchachos teníamos morteros, todos, yo tenía morteros, todos. El mismo junio 12, a punto de morterazo, se lograron recuperar algunas armas, ¿verdad? Y las usamos para nuestra protección. Creo que en iguales condiciones los jóvenes tenían derecho a usarlas, teníamos derecho a usarlas, porque ¿cómo nos vamos a defender con personas que vienen con armas de alto calibre? Nosotros solo teníamos en su momento morteros, chibolas y bondas. Nadie tenía oficialmente armas asignadas, porque no es una organización militar espontánea en ese momento. Y en el momento de un ataque, todo el mundo busca cómo agarrar lo que sea para defenderse. Lo que hicimos fue resistir también en los tranques, en la barricada, porque no teníamos otra opción. Las casas estaban cerradas y todo el mundo lo que hacía era moverse de un barrio hacia el otro, para poder ver cuál era el lugar, los lugares donde teníamos mayor protección. ¿Murieron muchos paramilitares ese día? Supongo. Si te llegan a pegar a tu casa, vos estás en el derecho de defenderte. Y creo que el pueblo de Ginotepe hizo eso. Por eso tanta hazaña con nosotros, por eso tanta hazaña, tanta persecución, tanta criminalidad, nos han criminalizado como los peores delincuentes. Tras la operación limpieza, el gobierno se encargó de criminalizar los tranques de Carazo como un sitio de torturas. El gobierno se ha ensañado en satanizarnos, de que teníamos armas, de que estábamos torturando, de que estábamos haciendo un montón de cosas malas, dentro de lo cual, pues, los tranques de Carazo solo fueron para protestar. Las barricadas se levantaron para protección de nosotros mismos y, aparte de eso, para presionar, para presionar y que el gobierno dejara de matar al pueblo. Al finalizar la tarde del 8 de julio, los muertos se contaban por decenas. Yo siento que murieron muchos porque tenemos una gran cantidad de desaparecidos que los padres todavía no se atreven a denunciar lo que pasó. Desde el exilio en Costa Rica, centenares de caraceños recuerdan un año después la masacre de la operación limpieza y rinden tributo a las víctimas. Ese ataque va a quedar para la historia como la peor masacre de Carazo en muchos años. Ese día la furia del orteguismo llegó con todo y... Aquí estamos en el exilio, producto de ese ataque. Esos son algunos de los testimonios de los sobrevivientes de la operación limpieza en Carazo. Y si usted quiere conocer más sobre este operativo y los paramilitares, los invitamos a visitar el sitio de confidencial.com.ni, así como también el sitio web www.altoalmiedo.com, donde podrán encontrar amplia información. Mañana lunes en San José, Costa Rica, la comunidad de caraceños, que reúne a más de mil exiliados en este país, conmemorará la masacre del 8 de julio con una misa en la Catedral Metropolitana a las 4 de la tarde. Y después habrá un acto en homenaje a las víctimas en la Plaza de la Democracia a las 6 de la noche. Los caraceños que han formado aquí el movimiento 8 de julio se reúnen todos los 8 de cada mes para rendir tributo a los caídos en esta masacre. Y este lunes están convocando a todos los refugiados nicaragüenses para que los acompañen. ¡Gracias!